Bienvenidos a una nueva entrevista en PuntoCom y ahora estamos en el BBVA Continental y vamos a buscar a Carlos Reyes, él es gerente de comunicación de esta entidad bancaria con quien vamos a conversar entre otros temas sobre transformación digital, cultura, identidad. Acompáñenme. Carlos, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos conocemos hace más de 25 años porque somos y hemos sido periodistas y la última vez que nos vimos fue quizás en una sala de redacción y hoy día tú estás ocupando un área de comunicaciones y yo del otro lado viendo temas de comunicación. ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos años y cómo así la experiencia periodista te ha ayudado en tu trabajo diario en una sala de comunicaciones? Yo creo que si no hubiera pasado por una redacción y si no hubiera pasado por la calle buscando fuentes, construyendo noticias, buscando la novedad de lo que sucedía, no tendría la posibilidad de estar en esta posición. Yo siento que es una continuidad del periodismo. No siento que he dejado de ser periodista por trabajar en el ámbito corporativo. Yo creo que más bien es una manera distinta de encarar el periodismo donde tienes un nivel de rigurosidad quizás mayor porque estás representando a una institución y no estás en el plan de simplemente presentar hechos y no tienes que presentar hechos sumamente verificados porque lo que dice la institución tiene que ser verdad de pe a pa. Y quizás los directores de comunicación nos hemos hecho en el camino. Hoy día no sé si podríamos hablar del perfil de un comunicador, pero hemos ido aprendiendo en el camino con nuestros errores, con nuestros éxitos, pero ¿cuál es ese perfil? Si tú dirías que hoy día si tuvieras que decirle a unos alumnos que están, o de periodistas que quisieran entrar a nuestro campo, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Qué cosa hay que aprender, digamos? Este perfil profesional, el del comunicador, y creo que se comparte con muchos otros perfiles, tiene que partir de un elemento esencial que es la cultura. Todos los que somos comunicadores especialmente tenemos que tener libros que hayamos leído, películas que hayamos visto, poesía que hayamos leído porque nosotros hacemos uso del lenguaje de la palabra o ahora también de la imagen, pero esos elementos, tanto la imagen como la palabra, tienes que usarlos con muchísima precisión, con muchísimo conocimiento, con muchísima sutileza para que lo que digas realmente sea lo que quieres decir. A veces el pobre uso del lenguaje que lamentablemente estábamos viendo en muchos ámbitos, no solamente en el periodismo sino en la política, en la manera en cómo nos comunicamos, termina generando, por un lado, confusión, pero de otro lado, y lo que es peor, enfrentamientos y violencia. O sea, para mí un buen director de comunicaciones tiene que sobre todo ser un buen cultor de la palabra. Sobre eso va construyendo otras habilidades, evidentemente, la manera de expresarse, la manera de poder entender la realidad, poder entender qué cosa funciona como gancho para el público sin que esto nunca colisione con la capacidad de ser veraz con las afirmaciones que realizas, ¿no? Crear contenido. Crear contenido. O sea, si tú lees y eres un buen lector, y eres una persona que consume cultura, que consume arte, vas a tener muchos más elementos para poder imaginar. Y a partir de la imaginación que puedas generar de tu propia experiencia, de tu propio conocimiento, de tu propio acceso, vas a tener mayor facilidad de poder crear contenidos. Ahí creo que hay que tener un balance en estos tiempos entre lo que es la tecnología, que es fundamental, es indispensable estar atento al desarrollo y a la adaptación a las nuevas tecnologías de la comunicación, pero sin dejar de lado la parte humanista que debe tener todo comunicador para poder desarrollar contenidos. Tú has mencionado dos palabras que me gustaría traerlas a tu experiencia en el banco, que es cultura e imagen. Y yo le agregaría identidad, ¿no? Que creo que son tres temas que hoy día los comunicadores tenemos que trabajar en ellos, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia actualmente en estos tres temas, acompañando a un banco que se nota que está pasando por un proceso de transformación cultural y también de identidad, de imagen, de imagen? Claro. Tú me preguntabas al inicio cómo ha cambiado nuestra vida. Creo que ha cambiado muchísimo, sobre todo por las nuevas formas de adaptarnos y de relacionarnos entre nosotros, donde el teléfono celular, donde la tecnología, la internet, ha transformado muchos ámbitos de la vida, ¿no? Uno de esos ámbitos, evidentemente, es la comunicación, el periodismo. Tú antes escribías una nota con la esperanza de que al día siguiente la mayor cantidad de personas la pudiera leer. Ahora ya no es así, ¿verdad? Los hechos ocurren en línea y tienes que tener la capacidad de poder producir en línea, de contestar en línea, de contestar en línea, sin que eso, evidentemente, desplace o haya marcado una acta de función de medios tradicionales. Pero creo que ahora el gran cambio es que tenemos que estar adaptados para poder ser comunicadores las 24 horas del día, de poder contestar, pero contestar con certeza en muy poco tiempo. Creo que nuestro tiempo de decisión se ha cortado a la mínima expresión. Aquí en BBVA Continental estamos atravesando un intenso proceso de transformación y cambio porque queremos transformarnos en el mejor banco digital para todos los peruanos. Y ese es un esfuerzo que está haciendo el BBVA a nivel mundial porque buscamos ser la mejor plataforma digital para realizar acciones financieras en todo el mundo de la manera más rápida y amigable posible. ¿Cómo acompañó a la comunicación corporativa ese proceso de cambio? Quizás vio algo de identidad, de imagen, ¿qué nos puedes contar sobre eso? La comunicación aquí ha sido fundamental. Aquí es un trabajo conjunto entre todo lo que se llama comunicación externa, que trabaja marketing con nosotros, como la comunicación interna. Porque el principal agente de cambio que nosotros consideramos tiene una institución son las personas. Las personas son los primeros embajadores en poder dar la buena nueva de este cambio. ¿Qué significa el cambio? Porque no es el cambio por el cambio. Es un cambio que le genera beneficios al cliente, beneficios para su bienestar. Y en ese cambio tenemos que trasladarlo en palabras, en imágenes, en acciones que sean coherentes entre lo que se dice con lo que se hace. Siempre hay un gap que hay que desarrollar, que hay que, perdón, acercar. Pero creo que la comunicación, si no es precisa, si no es profesional, si no enfoca bien los mensajes de qué significa este cambio, estamos perdidos. Pero lo que uno se da cuenta también es que a pesar de todo ese trabajo que hacen las empresas al interior, sus áreas de comunicaciones por enfrentar este tema de digitalización, hay retos muy complicados porque el mundo digital se mueve muy rápido, con mucho caos. Y ustedes, de hecho, pasaron una experiencia hace poco en el Mundial, con el tema de las entradas que ya todos conocemos. ¿Qué experiencia le dejó ese hecho, por ejemplo? Y me lleva a preguntarte sobre el manejo de crisis, que es un tema complicado dentro de las áreas, pero ¿cómo ustedes están manejando este tema? Creo que hay un concepto fundamental, que siempre tienes que estar preparado para la crisis, siempre. Y siempre tienes que trabajar para prevenir la crisis. Alguien decía que la mejor crisis es aquella que no se produce, pero yo creo que eso es muy difícil porque en una situación de decisiones, ya sea de implementación de servicios, productos, algún cambio externo, lo que fuera, siempre manejas una serie de variables que, por muy riguroso que sea tu control, pueda haber un momento donde se te escape la... se aparezca un elemento que distorsione el momento de comunicación. Pero fuera de eso, si tú te pones a pensar en esta crisis específica de la que hablas, creo que un elemento al que siempre debemos recurrir son los valores. ¿Cuáles son los valores que mueven a la empresa? Cuando los valores de la empresa, de algún modo, no son respetados por nosotros mismos, se generan momentos de crisis, me parece un poco más profundo. Carlos, me quedo con esta última frase de tu sugerencia de apoyarnos en los valores para agradecer tu tiempo, estar con nosotros, participar de este proyecto.com y desearte muchos éxitos en el futuro. Una gracias a ti, Pepe, y felicitaciones por esta iniciativa que pone en valor el gran aporte que la comunicación brinda a todas las instituciones en el Perú. Gracias, y con ustedes, amigos, nos vemos en nuestra próxima entrevista. ¡Gracias!